Sufriendo el pensamiento de gemelas No tienes corazón, no tienes alma Declada sin piedad, la vida de ti No tienes corazón, no tienes alma Declada sin piedad, la vida de ti Y la mano se ríe, la mano se ríe Y la mano se ríe, la mano se ríe Muchos días no te esperé porque te amaba Pero eso no recuerdo sino a tu gracia Bueno, no, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!